Cuando me dijo públicamente, me dijo, yo le solicito al fiscal que suelte los presos, suelte los de la primera línea, me tocó mandarle un mensaje y decirle por qué, más bien solicito eso al Congreso, que cambie la ley en Colombia. Yo hablo a través de la ley, yo sé que genera frustración no poder cumplir algunas cosas que se dicen, pero estamos en un Estado de Derecho. Uno quisiera rápidamente que todo se solucionara. No, en Estado de Derecho existen instituciones, en ese sentido son las instituciones las que han hablado. Los jueces son tan soberanos en este país y tan autónomos e independientes como los fiscales y como el mismo presidente de la República en el ejercicio de sus funciones. Entonces yo creo que cada uno está dentro de su rol, pero por supuesto que rechazo la expresión de que somos responsables nosotros por la no liberación de los miembros de la primera línea. Los responsables, más bien, de que estén presos son los de la primera línea o los grupos de personas que están allá porque cometieron delitos. Eso es todo. Y en ese sentido creo que la Fiscalía siempre seguirá actuando conforme a lo que le toca actuar. La Constitución en la ley, ni un punto por fuera de la ley. Siempre dentro de la ley, entendiendo nuestra función y nuestra misión constitucional. Eso es todo. ¿De acuerdo? Gracias. 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 Gracias.